¿Sabías que puedes revertir la diabetes de forma natural? Sí, escuchaste bien. Esto puede sonar como algo difícil de creer, pero un estilo de vida saludable puede contribuir enormemente a controlar e incluso revertir esta enfermedad crónica. Hoy vamos a profundizar en 10 consejos para revertir la diabetes de forma natural. Primero comenzamos con la dieta. Una dieta equilibrada y nutritiva es la piedra angular de una buena salud. Opta por granos enteros, proteínas magras y abundantes, frutas y verduras frescas. Estos grupos de alimentos son ricos en fibra, que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. En segundo lugar, es hora de decir adiós a los alimentos procesados. A menudo tienen un alto contenido de azúcar, sodio y grasas no saludables, que pueden exacerbar los síntomas de la diabetes. Esfuerza por consumir alimentos en su estado más natural para una salud óptima. En tercer lugar, en nuestra lista está el ejercicio regular. La actividad física no solo ayuda a mantener un peso saludable, sino que también mejora la sensibilidad a la insulina. Apunta a al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana. En cuarto lugar, la hidratación es clave. Beber suficiente agua ayuda a eliminar las toxinas y a mantener un nivel de azúcar en la sangre saludable. También ayuda a mantener tu cuerpo funcionando de manera óptima. El quinto consejo es dormir lo suficiente. El sueño de calidad es crucial para la regulación hormonal, incluyendo la insulina. La falta de sueño puede llevar a la resistencia a la insulina y a niveles más altos de azúcar en la sangre. En sexto lugar, la gestión del estrés juega un papel fundamental. El estrés crónico puede tener un profundo impacto en tus niveles de azúcar en la sangre. Incorpora actividades que reduzcan el estrés como el yoga, la meditación o ejercicios de respiración profunda en tu rutina diaria. A continuación, el séptimo consejo es limitar la ingesta de alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede llevar a una serie de problemas de salud, incluyendo un aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Nuestro octavo consejo es dejar de fumar. Fumar aumenta el riesgo de complicaciones de la diabetes, incluyendo enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Nunca es demasiado tarde para obtener los beneficios de dejar de fumar. En noveno lugar, los chequeos regulares son esenciales. Las revisiones médicas rutinarias ayudan a monitorear tu progreso de salud y a hacer los ajustes necesarios en tu plan de tratamiento. Finalmente, nuestro décimo consejo es mantener una mentalidad positiva. Cree en tu capacidad para hacer cambios saludables en tu estilo de vida. Tu mentalidad puede ser una herramienta poderosa en la gestión y reversión de la diabetes. En resumen, revertir la diabetes de forma natural guira en torno a una dieta saludable, ejercicio regular, hidratación, sueño de calidad, gestión del estrés, limitar el alcohol, dejar de fumar, chequeos regulares y una mentalidad positiva. Recuerda, cada pecueno paso hacia un estilo de vida más saludable cuenta. Puede que no sea fácil, pero con determinación y consistencia, puedes tomar control de tu salud y llevar una vida plena. Gracias por ver el video.